Hola, cuadritos y cuadritas, y vamos a cantarles con todos mis amigos Y dice, una, y dice, dos, y dice, tres Si, sabes que llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo fui Tú eres alemán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulsar Ya, ya me estás cruzando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y ese que tomamos sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Y para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu cuello Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Oye Chino, hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ya tomaste tu recuerdo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, corazón estresa Ya que no saliste con mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Y despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Azúcar! Quiero ver bailar tu cuello Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten la he vendido Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Por 然後 le traito Pasito a pas contento Que la tonel extranja Que la tonelaza No te sé Que realmente la tonelaza It